hola amigos aquí nos encontramos haciendo el let's play de super mario bros estamos en la etapa 8.1 ayer no la pudimos hacer porque fue comiendo el tiempo así que hay que hacerlo rápido qué terrible esa es la gracia, nadie se repara sin prisa pero sin pausa porque no es como el tiempo amigo en serio en serio empiezan a manear los controles ahhh qué terrible, qué terrible amigos tortuga desgracia tortuga desgracia tortuga desgracia tortuga desgracia y no lo hace salve salve en serio en serio el saltito tan cortito no no importa en serio en serio no lo piso al gomba vamos vamos la maldita inercia 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 es bastante larga ya estamos bajo los 100 segundos se dio... parece que esta ataba el área mil veces se dio... se dio... se dio... se dio... Tengo más segundos Tengo más tiempo Bien amigos, pudimos hacer esta targa por fin Bastante larga por cierto Vamos a ver si podemos hacer esta La 8-2, oh, está difícil Ahí la quito Uh, qué buena que no Oh, en serio, está hecho para eso Está hecho así el mapa Oh, ahí está vamos, vamos es más difícil de estos niveles, amigo vamos, vamos, vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Uuuh! ¡Qué imágenes! ¡Aj! ¡Kiakorta el salto! ¡Vamos! ¡No llega! Voy a saltar desde acá ¡No saltó! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uuuh! ¡No! ¡Vamos! La que me salve Pero ahí no me salve Si no ahí ¡Vamos! 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 ¡Que difícil amigo! ¿En serio? Llegamos 8-3 Amigos, vamos a dejar este capítulo hasta acá Y nos vemos en el siguiente capítulo